Muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes Diego. Hola Tamara nuevamente. Sí, vamos a conocer de lleno a la Fundación Pupi Sanetti, una fundación que existe desde el año 2001 acá en Remedios de Escaladas, en la sede donde estamos ahora, es donde se gestan la mayor cantidad de proyectos que esta fundación encara. Proyectos que tienen muchos objetivos, pero que tal vez la meta principal de todas sea apoyo, diferentes clases de apoyo a los chicos que vienen a concurrir a esta fundación, que son bebés desde los primeros meses hasta la adolescencia. El apoyo que les brindan tiene que ver con apoyo escolar, tiene que ver con un apoyo alimenticio y también con todo lo que tiene que ver con su salud, tratando de dar algunas oportunidades más a quienes carecen de muchas. Vamos a conocer la historia en el día de hoy de un chico que se llama Jonathan, que tiene 15 años, hoy tiene 15 años, pero ingresó en esta fundación a los 4 años. Vamos a ver quién nos cuenta, cómo fueron esos primeros pasos en la fundación, qué fue lo que acá encontró, lo que le brindaron. Y también vamos a hablar con diferentes coordinadores y responsables de este lugar para que nos cuenten cuál es el trabajo que todo el día, todos los días, todos los años se realiza en este lugar desde hace ya muchos, muchos años. Desde el 2001, la Fundación Pupi Sanetti acá en Remedios de Escaladas. Cuando ustedes los dispongan, nosotros tenemos todos listos, compañeros míos, y empezamos a conocer más de cerca, en principio, esta historia, la historia de Jonathan. Cuando ustedes quieran. Claro que sí, Ceci, ya vamos a estar volviendo. Será un placer ir allá y conocer estas historias de vida. De eso se trata.